Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Pedro Estefano, de la Universidad del Centro de Tandil, en una jornada ganadera del IPCBA, se refirió a las enfermedades parasitarias que afectan a los bovinos. Ezequiel Bozo, de la firma Prodas, destaca la participación de la empresa en un ensayo en Malbrán. Estanislao Díaz Falú, de Corteva, presenta el manejo químico del Renoval que realizaron en un campo de Santiago del Estero junto a Prodas. Por último, Pablo Grilli, de Aves Argentinas, habla sobre la integración de la ganadería en el cuidado ambiental. En la jornada ganadera de Río Cuarto, organizada por el IPCBA, el médico veterinario Pedro Estefano, de la Universidad del Centro de Tandil, señaló la importancia del conocimiento de las enfermedades parasitarias en los vacunos. Nos han convocado para desarrollar un poquito el tema de las enfermedades parasitarias, su vinculación con aspectos productivos, algunas consecuencias incluso a nivel de lo que es la industria, de la enfermedad parasitaria, y sobre todo lo que es el control, en un marco complicado que tenemos en los últimos años, vinculado justamente al tema de la resistencia a las drogas, a los antiparasitarios que se utilizan. En principio, digamos, es tradicional pensar que los parásitos internos, vamos a hablarnos, ¿cierto?, de las lombrices, los animales expresan, digamos, la enfermedad cuando están con diarrea o están muy desmejorados, y ahí decide aplicar el tratamiento antiparasitario. O, en algunos casos, también aplica durante el año tratamientos prefijados, como por ejemplo, la entrada del invierno, salida del invierno, o cuando encierran, o sea, toda oportunidad que considera tiene que aplicar el antiparasitario. Bueno, con esa proyección de control, podemos anticipar que puede estar perdiendo entre 20 y 50 kilos por animal en un ciclo de producción. O sea, entre el testete y lo que es la primavera, ¿no es cierto?, de febrero a marzo a octubre, septiembre a octubre, puede estar perdiendo alrededor de, entre 20 y 50 kilos por animal. Lo grave de esto es que los kilos que se pierden no se recuperan. O sea, una vez que el animal perdió peso por problema parasitario, después no lo recupera. Tiene que estar más tiempo en el animal, comer por muchos más meses para llegar al peso que hubiese llegado anticipadamente. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con que cada productor debe conocer cómo funcionan las drogas en su campo. Nosotros tenemos un relevamiento que se hizo a nivel nacional entre INTA y varias universidades hace dos años. En alrededor de 60 establecimientos ganaderos, más del 90% demostraron resistencia a uno o más antiparasitarios, principios activos, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que para arrancar, cada establecimiento debe conocer cómo funcionan los antiparasitarios en su sistema de producción. Es un simple test que lo hace con el veterinario, en un mes tiene los resultados, y ahí puede seleccionar cuáles drogas puede usar, cuáles no, o las que tienen resistencia si tienen posibilidad de uso en algún momento del año. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que se definió esto, lo que se debería hacer es un seguimiento de los animales a lo largo del año, volver al diagnóstico, volver a encontrar los momentos oportunos para tratar los animales, descartando lo que se viene haciendo, lo que decíamos anteriormente, desparasitar por síntomas o desparasitar por tomas fijas, ¿no? A lo largo del año. Esto es muy sencillo, no es costoso para nada. Con creces, el costo que hay en el servicio veterinario más el antiparasitario, lo devuelve el beneficio en términos de kilos de carne que no se pierden y que van a ganarse positivamente en el sistema. Y de esa manera estabilizarlo al sistema de producción también. Porque si los animales empiezan a ganar buen peso, no solo el macho, sino que también es importante en las hembras, la requerida de hembras es clave por el tema del desarrollo corporal, desarrollo óseo, desarrollo del canal del parto, que se ve muy afectado también cuando hay parásitos. Entonces, el sistema empieza a tener otra funcionalidad, otra ganancia de peso. Se pueden esperar buenas ganancias en base al alimento que se administra y minimizamos el efecto de los parásitos. Los problemas han sido siempre asociados, productor y veterinarios. Nos incluimos en esa... O sea, hemos tratado de simplificar el control a un punto tal que se ha prescindido del diagnóstico totalmente, se ha descansado básicamente en la aplicación de tratamientos, campos que han aplicado tratamientos todos los meses, o cada dos meses, cada cuatro meses. Y hoy están muy complicados realmente. Campos que justamente, desde el punto de vista biológico, ha generado una presión sobre la población de parásitos tan importante que hoy resisten a los tratamientos. Como no hay drogas nuevas, entonces es un tema complicado. Así que el camino es empezar a funcionar de vuelta juntos, empezar a basarse en el diagnóstico, empezar a trabajar más profesionalmente, digamos, el control. Es como cuando uno va al médico, de una no le da el tratamiento. Hace los estudios, el que hagan falta, de sangre, estudios complementarios, estudios más sofisticados. Cuando se llega al diagnóstico, recién ahí se produce la medicación. Finalmente, a la raza holando, ¿va también todos estos mismos consejos y decisiones? Exactamente. Lo que es la requería de hembras, fundamentalmente, para que van a reponer luego el plantel de vacas en ordenes, tienen exactamente la misma importancia. También se agrega el tema de la guachera, que también genera una complicación importante, ¿no es cierto?, en cuanto a la susceptibilidad de los terneros a los parásitos, porque son terneros muy chicos, sin inmunidad, son muy sensibles, no solamente los internos. Hay problemas de coccidiosis, por ejemplo, lombriz de pulmón. Hay otro tipo de problemas que también hay que tener en cuenta. Segundo gran remate de la Cámara de Cabañas Santa Fecinas de Ganado y la Cooperativa Guillermo Lehmann, a realizarse el jueves 4 de julio, desde las 14 horas, en la rural de Santa Fe. Saldrán toros y hembras de las razas, Jerefor, Aberdinangus, Brafor y Brangus. El Amparo de Mayoraz anuncia el octavo remate de Cabañas de San Cristóbal. El viernes 2 de agosto se subastarán en Sociedad Rural 420 reproductores, 300 Brangus colorados y negros y 120 reproductores Brafford de La Lucila. Remata Ganaderos de Ceres. Asegurate contra Granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Frutero y Asociado. Desde un comienzo al lado de Massey Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras. Piensa en rojo, piensa en frutero y asociado. Segman presenta sus nuevos desarrollos. Desparramador Expulser, rastras de discos y rolos trituradores de 3 metros de labor. Segman. IQ Sociedad Anónima. Concesionario Oficial Pauly, Crucianelli Mainero. EQ, desarrollamos soluciones útiles. Cuando elijas un girasol, decidite por la mejor opción. Advanta es altísimo rinde y estabilidad. Advanta tiene híbridos para cada región. Advanta, un girasol tan inteligente como tus decisiones. La firma Prodas, con casa central en Suardi Santa Fe y un importante sucursal en Ceres, desarrolló un ensayo sobre control químico de renovales. La prueba se llevó a cabo en el establecimiento Los Chañares, entre Malbrán y Bandera, Santiago del Estero. Ezequiel Bozo de Prodas y Estanislao Díaz Falú de Corteva sintetizan el trabajo que realizaron. Yo estoy trabajando para la empresa Prodas, que es una empresa que se dedica exclusivamente a la comercialización de insumos para el campo, ya sea tambero, agrícola o ganadero. Somos distribuidores oficiales de DAU y Oscar Pema, Nilanter Química para la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy acá nos encontramos en la estancia Los Chañares, a 20 kilómetros de Malbrán. Hoy creo que es el resultado de un seguimiento que se viene haciendo ya hace más de un año. Parte de la necesidad del productor de acá de la zona de ver qué hacer con esta problemática que hoy por hoy es el Renoval. Y bueno, a partir de eso surgió un convenio entre Prodas, que somos la empresa que brindamos el asesoramiento y la venta de los productos en esta zona, junto con DAU y los productores. Y esa es la idea, buscarle una solución entre todos, porque creo que es un problema de todos por hoy. Y bueno, buscarle esa solución que necesitamos. Yo represento a la empresa Corteva, soy el responsable de desarrollo de la línea de pasturas, de herbicidas para pasturas, para Conosur, que es Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Y hoy estamos acá por un trabajo que hicimos conjuntamente con INTA, gente del INTA Quimilí. También participó Prodas, que es un distribuidor aquí en la zona, y un grupo de productores, Apadram. Y bueno, la idea era empezar a poner, a comparar propuestas de valor con distintas estrategias de manejo de renovales. ¿Qué le dirías vos a los productores que tienen un campo ganadero, que tienen problemas con los renovales? ¿Qué estrategia le ofrece Corteva al respecto? Bueno, primero la estrategia no la tienen que canalizar solamente a través de, o necesariamente, a través de nuestros productos únicamente. Dependerá mucho de la circunstancia particular que tengan. Hoy vimos distintas herramientas disponibles y la estrategia en muchos casos tiene que conciliar o complementar las distintas herramientas que hay, que sean métodos culturales, mecánicos o químicos. Y después, bueno, cuando llegue el caso de usar las herramientas químicas, que son realmente algo valioso para incluir en el sistema, bueno, tienen que tener en cuenta primero que hacer la intervención del renoval de manera adecuada y en los lugares adecuados. Tienen que considerar la composición específica que tienen, o sea, qué especies de arbustos tienen presentes y después las condiciones en las que esos arbustos tienen que estar creciendo activamente, con buena cantidad de hojas, en estado vegetativo. Y bueno, aquí hay momentos particulares en donde uno puede ser más eficaz en el tratamiento de esas especies, en el manejo, que en otros. Y lo mismo para preservar especies nativas que uno quiera o necesite preservar. Hay que prestarle mucha atención a su presencia, el estado en el que está y elegir adecuadamente qué tipo de aplicación en el momento de realizar la intervención y qué producto y dosis. Hoy estamos en Estancia de Los Chañares, visitamos un ensayo. Hablanos precisamente de lo que se vio en el campo y de los productos químicos de Corteva que ustedes aplicaron. Bueno, en el ensayo, fue un ensayo que se aplicó hace un poco más de un año y se compararon el rolado, un rolado de baja intensidad, que es una práctica muy difundida aquí en la zona para manejar el renoval con distintas alternativas químicas. Ahí vimos Sendero, que en realidad es un producto desarrollado específicamente para Vinal, aunque tiene actividad en los prosopis en general. También se probó Pastar Gold, que es un producto que va a estar comercial en la primavera próxima. y las dos alternativas comerciales que hay hoy disponibles, que es Pastar solo o Pastar mezclado con Tordón 24K. Bueno, lo que se vio es, como había presencia de algunos renuevos de especie de género prosopis. ¿Qué es prosopis? Algarrobos vendría a ser, algunos algarrobos, en este caso el algarrobo negro y también presencia de acacias y chañar, de espinillo y chañar, sobre todo en espinillo y en chañares y bueno, no es un producto desarrollado para algarrobos en sí mismo. Y lo mismo ocurrió con Pastar, que fue una situación donde había alguna composición específica donde tal vez faltaría agregarle o el clopiralil, que es lo que tiene de distinto el sendero, o el picloram, que es lo que, y el triclopil, que es lo que tiene de distinto el Pastar gold. Estanislado, ¿y qué evaluaciones se llevan de este campo aquí en Malbran? Bueno, las evaluaciones las viene llevando a cabo el equipo de INTA y ellos determinan a intervalos de seis meses, van determinando la frecuencia de individuos, la cantidad de individuos vivos que quedan de los arbustos y el área y el volumen que ocupan, una medida de la cobertura y con el volumen también una medida de la accesibilidad del forraje remanente. Y por lo tanto, hemos visto hoy que si se quiere se comparó entre el testigo, el rolado y el que tenía los productos de Corteva, que en esta última estancia el producto químico, si se quiere, actuó mejor porque los animales pueden entrar al renovado, ¿cierto? Exacto. Sí, sí, el rolado tiene un buen impacto inicial sin embargo no llega en estas condiciones a controlar las especies arbustivas, cosa que un químico apropiado y bien utilizado sí hace y bueno, por eso realmente se evidenció digamos una mejora en la accesibilidad y la productividad. Están aislados por otro lado, ustedes como empresa, en este caso Corteva, están junto al asesor del campo, junto a los profesionales también de Prodas para ir a ver el lote y después recomendarnos, ¿cierto? Exacto, sí, esto se ha gestado por una iniciativa del grupo de productores inicialmente, que son los que tienen la problemática encima todos los días y bueno, o sea, a partir de esa iniciativa se ha gestado conjuntamente con Prodas que es el distribuidor en este caso, con Inta y los productores mismos, bueno, hemos desarrollado el protocolo, se ha conducido el ensayo, se lo viene a ver con relativa frecuencia y la idea es que es caracterizar toda esta dinámica de los renovables y también de la producción de pasto y llevarlo a números en el largo plazo, o sea, cuál sería la amortización de esto, cuál sería la duración de este tipo de tratamientos. ¿Qué mensaje final dejarías entonces? Bueno, como mensaje final es que buscando una mayor eficiencia productiva en la ganadería de la región, el renoval hay que manejarlo, hay herramientas muy valiosas a disposición, una de ellas es el químico que hay que integrarlo de manera adecuada sin desechar necesariamente las anteriores y bueno, por ahí va a venir la solución a este problema. Prodas, unidad de negocios de agrocomercial Suardi SRL, Prodas, alta performance para el agro. Cabaña El Amargo presenta su remate anual a realizarse el martes 23 de julio en la rural de Quimilí. 80 toros y 100 vaquillonas, plazo 120 días, flete gratis a todo el país. El Amargo, 28 años con generaciones avanzadas. Excepcional remate Brasford y Brahman, los controlados de la pelada. Miércoles 17 de julio en la misma estancia, 120 toros y 100 vaquillonas. Todos controlados y registrados, inmunizados y criados en zona de Mio Mio. La pelada, la mejor genética para el norte argentino. Durante una jornada a campo abierto de ACA, el ingeniero Héctor Huergo consideró distintos aspectos de la producción agroindustrial. Héctor, con la experiencia que usted tiene y viendo lo que está pasando en el país, ¿qué es lo que usted ve y qué es lo que le diría al productor que está todos los días arriba del tractor y renegando y sacando números y se dedica a la soja y se dedica a la ganadería? ¿Usted qué ve a grandes rasgos? Y yo veo que está en la justa, es lo que sabe hacer, lo que tiene que hacer, lo que necesita el país que este productor haga, que apriete los dientes porque a veces vienen las malas, tanto en la economía como en el ambiente, digamos, hay años que vienen mal, hay años que vienen más o menos, hay años que vienen bien como este. Este es un año para recuperarse un poco de lo que ocurrió en campañas anteriores y prepararse para un salto que yo creo que se viene porque hay, como vemos acá, nuevas tecnologías, nuevas propuestas, nuevas formas de agregar valor a lo que hace uno en su propia chacra, en su campo y el mayor agregado de valor está en el conocimiento, aplicar más conocimiento que viene hoy en grajeas, viene adentro de una semilla, adentro de un fertilizante, adentro de un alimento balanceado, creo que hay que estar muy atento a todas estas novedades y creo que la Asociación de Cooperativas Argentinas está un poco en la vanguardia, en la punta y con conciencia muy clara de que el camino pasa por la tecnología, es lo que tiene que hacer el productor, capacitarse, estar alerta a lo que viene. Justamente, usted ya lo nombró, la capacitación creo que es fundamental tanto para el productor que hoy está a cargo si se quiere y también para sus hijos y su personal. Es así, yo creo que en la Argentina tenemos a los productores más capacitados del mundo, por eso vienen tantos extranjeros a nuestras exposiciones, a Expo Agro, vienen y vienen y se llevan cosas y el productor argentino es muy admirado en todo el mundo por su conocimiento. Yo he visto productores que en exposiciones afuera, en el FanPro que yo, por ejemplo, escuchan atentamente porque son muy cuidadosos, atentos, las explicaciones que le da el ingeniero de una fábrica como John Deere y de pronto ellos le dicen no, no, este muchacho no está diciendo eso que él dice que es una novedad en esa máquina yo lo tengo en la mía desde hace tres años. Entonces, saben, los de acá saben y saben porque tienen la inquietud de aprender, de ir a estas reuniones, estas reuniones multitudinarias que ver la cantidad de camionetas que han llegado y que siguen entrando. Vienen, se capacitan sin darse cuenta nadie viene a escuchar una conferencia, vienen a ver que hay y enseguida lo incorporan. Esa es una ventaja competitiva enorme que tienen ellos en particular y que se traslada a la economía nacional. Así que no hay que bajar los brazos. No, por supuesto que no hay que bajar los brazos es lo último que podemos hacer. El productor ni hay que decirle, él sabe que va a seguir. Por ahí hay algún tambero que de pronto se cansa porque es agotador y dice, bueno, basta, son pocos, pero algunos han dicho basta, y otros compran las vacas y siguen ordeñando. O sea que el productor va para adelante en la Argentina. Se escapa, huye, pero siempre para adelante. En Argencarne 2019 dialogamos con el ingeniero agrónomo Pablo Grilli de Aves Argentinas que destacó la importancia de la integración de la ganadería para el cuidado del medio ambiente. Bueno, hoy me toca estar representando a la Alianza del Pastizal que es una iniciativa que se ha desarrollado a lo largo de más de 10 años en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y en Argentina el representante de la Alianza del Pastizal, digamos, la institución que representa la Alianza del Pastizal es Aves Argentinas. Así que yo soy parte del staff de Aves Argentinas y llegamos a este evento gracias a la convocatoria de la provincia para traer un poco de detalles acerca de algunas novedades que se han dado en el marco de la Alianza del Pastizal. ¿Qué objetivos de trabajo tienen ustedes como Alianza del Pastizal? Y el objetivo central de la Alianza del Pastizal es promover un sistema productivo ganadero que garantice la conservación de los valores naturales de los pastizales naturales, de los pastizales originales de las pampas de Argentina. ¿Ustedes qué sugieren que haga el productor? Y básicamente hay un paquete de medidas y de técnicas que apuntan a que el productor empiece un poco a confiar más en los procesos que en los insumos. Entonces la idea es que de a poco vaya reemplazando esa forma de producción basada en la tecnología de insumos por algunos de los procesos que se vienen dando en esta región desde hace muchísimos años y que habría que reforzarlos y apuntalarlos. ¿Cuáles son esos procesos? Y básicamente lo que intentamos es que la ganadería se desarrolle a lo largo de todas las etapas del ciclo en pastizales naturales promoviendo rotaciones más o menos rápidas delimitando potreros con algún criterio más natural que geométrico echando mano a herramientas como los bolleros eléctricos la quema prescripta en el caso de que haya necesidad el adecuado manejo del agua básicamente estamos apuntando a que la matriz del ambiente donde alguna vez estuvieron especies de la fauna que hoy están muy amenazadas se parezca a aquella matriz original que hoy ha sido drásticamente reemplazada convengamos que el monte los pájaros o los animales que están ahí y las vacas si se quieren pueden todos convivir en el mismo ambiente seguro seguro ese es el objetivo principal de la alianza del pastizal instalar un sistema de producción que garantice justamente esos fenómenos esos procesos que acabas de decir vos la integración de los valores naturales con una producción sustentable y responsable y por otro lado que el productor gane plata y por otro lado que el productor gane plata que exista una cadena de comercialización que diferencia ese producto que lo destaque y que el consumidor entienda cuál es el valor que existe atrás de ese producto que en realidad es el resultado de un proceso muy complejo que tiene su raíz en estos fenómenos que acabamos de mencionar ¿ustedes cómo llegan al productor o aquellos interesados cómo se pueden contactar con ustedes? bueno para llegar a los productores lo mejor es que quedemos conectados a través de correo electrónico o vía telefónica y de esta manera vamos a entablar algunas conversaciones de manera virtual para poder desembarcar en los campos en donde estén dadas las condiciones para plantear esta forma de producción y poder así integrarlos a la Alianza del Pastizal y particularmente en el entorno de la provincia de Santa Fe hay novedades interesantes para los productores ganaderos de pastizales naturales que tienen que ver con la firma de un convenio entre el gobierno y la Alianza del Pastizal en este caso representada por Aves Argentinas para promover estas formas de producción ambientalmente responsables y sustentables y llegar a acceder a la producción de un producto diferencial que es la carne del pastizal llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural gracias por acompañarnos gracias a la